Ya son tan adorables los cielos indomables, la calidez extraña que en mí has despertado. Pensé en quedarme un rato y sonreír sin fallo, pues cada prisma nuevo me maravilló. Quiero tal vez sentarme en esa costa hoy, sola tal vez no estoy. Veo aquel color borrarse, tus virtuos a escaparse, sombras de mi miedo alzarse, todo se repite. Y yo sé que residen en mis mares, terrores implacables, por eso todo hace así que me intrigó. Quiero tal vez reírme en esa costa hoy, sola tal vez no estoy.